Razones para usar a Vox Bunny en Multiversus Primero, solo miren este clip. Se pueden hacer muchos combos con él, y algunos demasiado OP. ¿Acaso ocupan más razones? Man, lo mató apenas reaparecer. No me imagino a la pobre persona a la que le hicieron eso. Probablemente desinstaló el juego y quedó con estrés postraumático. Me atrevería a decir incluso que este puede ser el personaje más OP del juego actualmente. Y es muy disfrutable jugarlo, ya que es muy dinámico. Puede hacer bunks, ser kamikaze, ser un topo, spawnear cajas, ser un helicóptero apache, y hasta enamorar. Aunque siendo un conejo creo que solo enamorarías furros. Otra razón es porque es de clase mago, y de esta manera al fin podrías hacer la pinche misión diaria de ganar con magos. Realmente se pasó de chistoso el que puso misiones de ganar con tipos de personajes bloqueados, habiendo solo dos personajes mago, en todo el juego. Además Vox Bunny le sabe al shitpost, solo escuchen su frase. Creo que todos sabemos cómo continúa esa frase. Y también es bueno jugar con él porque come zanahorias, y eso es saludable. No, la verdad es que ya no se me ocurre nada, solo úsenlo, está bueno. No, la verdad es que ya no se me ocurre nada, soloischeChoC. Y también agarra, sí, y así louringe.